Gustavo Bolívar cuestionó a Thomas Gregg tras escándalo de los pasaportes. Manejan las elecciones a su antojo. El ex senador del Pacto Histórico defendió la posición del presidente Petro, que asegura que la licitación de los pasaportes fue direccionada para que la ganara corruptamente la empresa Thomas Gregg & Son. El ex senador Gustavo Bolívar se despachó contra la empresa Thomas Gregg & Son luego de que el 26 de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores publicara las resoluciones del proceso de licitación para la elaboración de pasaportes en Colombia que fue entregada a esa firma. El también ex candidato a la alcaldía y libretista de televisión aseguró que Thomas Gregg & Son maneja las elecciones a su antojo, sumándose a la posición del presidente Petro, que ha asegurado que la licitación ha sido corrupta porque está direccionada para que la gane esa empresa. En la publicación, Gustavo Bolívar, escritor y político colombiano, ha emitido una crítica hacia la empresa Thomas Gregg & Son, destacando su prolongada influencia en el manejo de procesos electorales en Colombia durante las últimas dos décadas. Bolívar señaló en el post la resistencia de la firma a permitir que los partidos políticos realicen auditorías sobre el software utilizado para el contenido de votos como un indicativo de sus acciones cuestionables. De igual manera, refiere específicamente al incidente donde, según él, se intentó despojar a su partido de cuatro curules en el año 2022, curules que afirma se recuperaron posteriormente, lo que sugiere irregularidades en el proceso electoral gestionado por dicha empresa, en sus palabras. En la continuación de su apología al primer mandatario, Gustavo Bolívar señala que la situación que él describe es parte de los desafíos a los que se enfrenta Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. Bolívar argumenta que las acciones de empresas como Thomas Gregg & Son encuentran respaldo en sectores de la clase política que, calificados por él de corruptos, se benefician de mantener este tipo de monopolios en el manejo de las elecciones. Thomas Gregg lleva dos décadas manejando las elecciones en Colombia a su antojo. Prueba de ello, su renuencia a permitir que los partidos auditen el software con el que cuentan los votos. ¿Recuerdan las cuatro curules que nos querían robar en 2022 y que recuperamos? A eso se enfrenta Gustavo Petro. Actúan amparados en una clase política corrupta que se beneficia de este monopolio, opinó el antiguo legislador del Pacto Histórico por medio de su cuenta de equis. Y es que la decisión de adjudicar la licitación a la firma antes mencionada representa un significativo revés para el gobierno, impactando directamente en las aspiraciones del presidente Gustavo Petro. Petro había manifestado repetidamente la necesidad de implementar un nuevo proceso que refleje los valores y principios de su administración, destacando un compromiso con la transparencia y la equidad, lejos de los intereses particulares y las prácticas previas de manipulación en asignación de contratos, de acuerdo con lo que siempre había manifestado el jefe de Estado en relación con el tema. Sobre el tema, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de equis dijo lo siguiente. El secretario general de la Cancillería no se ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de toma que le canzón y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse. De hecho, múltiples fueron los comentarios de diferentes personalidades políticas al respecto. Un ejemplo de esto fue el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Borrero, quien calificó todo lo sucedido con la firma como equivocaciones por parte del Gobierno Nacional en torno a la licitación de la elaboración de los pasaportes e incluso comentó que la situación le recordaba a un poema del español José Hierro. La comedia de equivocaciones del Gobierno con la licitación de pasaportes evocó un poema de José Hierro sin su carga de trascendencia. Después de todo, todo ha sido… nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada, comentó el legislador contrario al Gobierno Nacional. ¡Gracias! Muchísimas gracias a este video. ¡Gracias! ¡Gracias!